Bienvenidos a la primera emisión de Noticietes, un gusto ya saludarle, darle los buenos días para que inicie con pie derecho, con la mejor actitud, por supuesto junto al mejor equipo de noticias, llevándole la información nacional e internacional. Quiero saludar esta mañana a Vicky Castillo y a Axel Cardona. Muy buenos días. Muy buenos días, Pilar. Buenos días, Axel. Y a nosotros muy contentos de poder darle la bienvenida a usted en esta su primera emisión de Noticietes. Tenemos toda la actualización de lo que ha ocurrido en la jornada y por supuesto para que usted esté enterado, pues la invitación para que nos acompañe hasta las 8.30 de la mañana. ¿Cómo estás, Axel? Muy buenos días. Buen inicio de semana para ti. Hola, ¿qué tal, Vicky Castillo? Buenos días. Pilar Núñez, tú lo has indicado perfectamente. Iniciamos una semana, la semana del mes patrio, señores. Hay actividades que se van a estar activando a partir de hoy. Hay mucho tráfico en la ciudad, muy temprano. Hay que ir conociendo qué actividades que, pues también situaciones, eventualidades se han presentado por la lluvia en horas de la madrugada. Y aparte de ello, que continuará esta semana más fuerte la lluvia. Fin de semana que habría movilizaciones dentro de la ciudad y también ingresos a la capital. Bueno, tenemos ya detalles de esta caminata para el lunes 12 de septiembre desde las 6 de la mañana. Ya en algunos puntos se ha logrado visualizar personas. Tome en cuenta esos tres puntos de concentración. Con Boulevard Vistahermosa, 5-19, zona 15, kilómetro 12 de la calzada Roosevelt y el puente Belice. Finaliza a las 14. Tome en cuenta, ya que habrá alguna irregularidad en el tránsito. También serán afectados los traslados después de las 6 de la mañana. De hecho, ya ahora, pues verá usted algunos puntos totalmente congestionados. Y a esto responde, escucha usted, lo que le indicaba al inicio de esta emisión en la mañana, que había mucho tráfico. Pero era esto, la gente se anticipó a salir antes de las 6 de la mañana para traslarse a sus diferentes destinos. Pero lamentablemente algunos no lo sabían y ya están seriamente afectados. ¿Por dónde? Repito, zona 15, Vistahermosa, Boulevard Vistahermosa, kilómetro 12, calzada Roosevelt. Inicio ingresando a la ciudad de Guatemala. Puente Belice, escucha usted, también está afectado en ambas direcciones. Así que, por favor, mucha paciencia y precaución. Y sobre todo, salga con tiempo. El evidente, se recuerda, el 5534861 está a su disposición para que nos comparta también información importante. En el oriente del país, específicamente en Chiquimula, mire usted estas imágenes. Así amaneció hoy. Hay mucha neblina, según nos están informando vía WhatsApp. Aquí se puede notar en este video que han capturado, para trasladarlo a nuestro WhatsApp, lo que está ocurriendo en este sector del oriente del país. Una densa neblina que está cubriendo todo este sector. Por favor, precaución, por favor, para todas las personas que tengan que salir en los siguientes minutos, para dirigirse no solo a distintos puntos laborales, sino también en las carreteras que se conducen en el oriente del país, porque así está la situación en este sector. Una densa neblina cubriendo todo este punto de Chiquimula. Y queremos agradecer, por supuesto, a nuestros televidentes que nos están compartiendo imágenes que son muy importantes para nosotros, para conocer lo que está ocurriendo en donde usted se encuentra. 5534861. Anótelo, si usted todavía no ha guardado el WhatsApp de Noticiete. Son las 6.24. Con esto nos vamos a la... Continuamos con más noticias. Un accidente en Alta Verapaz dejó tres personas fallecidas. Nuestro corresponsal en el lugar, Walter Maas, nos amplía los detalles. El incidente de tránsito con saldo trágico se registró en el kilómetro 138 Aldea Santa Bárbara-San Jerónimo-Baja Verapaz, ruta que conduce hacia Cobán. Bomberos voluntarios reportaron tres personas fallecidas quienes viajaban a bordo del pick-up, que colisionó contra un camión. A la llegada de los paramédicos, se percataron que del impacto los cuerpos de las tres personas se encontraban atrapadas en la cabina del vehículo. Por lo que utilizaron equipo especial para extraer a las víctimas. Pero ya todos habían fallecido por politraumatismo. Las víctimas fueron identificadas como Víctor Hugo Carillas, de 18 años, William Peralta, de 37, y Nordal Iván Peralta, de 23. Bueno, tenemos capturas recientes en las últimas horas por parte de la Policía Nacional Civil, y es el oficial Jorge Gualar Chinchilla que nos detalla más al respecto. Es muy importante mencionar las distintas acciones que la Policía Nacional Civil está realizando durante este día. La PNC ha iniciado, en conjunto con el Ministerio Público, allanamientos. Pero durante las últimas 24 horas, se reporta la detención de más de 75 personas en toda la región del país. Personas que han sido capturadas con base a órdenes de aprehensión, personas que han sido capturadas en delito flagrante, pero también de vehículos y motocicletas que han sido recuperadas y ahora entregadas a sus dueños. Además de eso, se reporta la incautación de armas de fuego. Y al momento de hablar de incautar armas de fuego, es hablar de salvar vidas inmediatamente. Porque las armas de fuego que son portadas de manera ilegal, únicamente sirven para cometer actos ilegales. Además de eso, se han hecho varios acompañamientos al ciudadano para poder venir y prestar ese apoyo que ellos necesitan en cualquier momento en distintas rutas. Recuerde, el número de emergencias de la Policía Nacional Civil es el 110 y puede llamar también al 1561, la línea de Camstopper, denuncias anónimas. Bueno, agradecemos a Jorge de la Chinchilla habernos ampliado a detalle las capturas de las últimas horas por parte de la autoridad. Son las seis de la mañana con 30 minutos. Y es importante que usted esté al tanto también de lo que está ocurriendo en algunos puntos. Hablemos de la ruta al Atlántico, en donde ya se puede ver tanto Policía Nacional Civil como Policía Municipal de Tránsito desplegada en el punto. Recordemos que se anunció que se realizaría precisamente una caminata partiendo desde el sector del Puente Belice, uno de los puntos medulares de la ciudad de Guatemala. Aquí en estas imágenes se puede ver ya la concentración de vehículos también en estos sectores. Es importante que ustedes lo tomen muy en cuenta. Queremos agradecerle a Osvaldo Cifuentes las imágenes que nos ha trasladado al 5534-8061 para que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo en el lugar. Pues ya empieza a haber bastante movimiento en la ruta al Atlántico, en el Puente Belice, que es el sector que se ha anunciado. Uno de los sectores, porque recordemos que según la información brindada, pues es Boulevard Vistermosa, Zona 15, también en el kilómetro 12 de la Calzada Roosevelt y por otro lado el Puente Belice, que son los sectores de donde van a salir estas caminatas con dirección hacia la Plaza de la Constitución y esto seguramente va a generar bastante movimiento vehicular a cualquier hora. Aquí se puede ver entonces que ya hay presencia policial tanto de la Policía Municipal de Tránsito como de la Policía Nacional Civil a espera de cualquier actividad que se realiza. Así es que por favor usted atento a esta emisión de Noticiete porque estaremos brindándole toda la información y lo mejor es que se anticipe que salga con tiempo para evitar esos congestionamientos fuertes que seguramente se van a presentar en este inicio de semana. Saludos mi gente linda del disco. Y precisamente por el tema de la caminata hay algunos puntos en donde se va a realizar la concentración y por ello también es importante considerar algunas rutas alternas. Amilcar Montejo nos brinda detalles al respecto. El Partido de Tránsito de Ciudad de Guatemala y EMETRA le informan que fuimos notificados para marchas este lunes 12 de septiembre del 2022 por diferentes organizaciones. Según la información se concentrarán a partir de las 6 am y se movilizarán desde las 7 horas hacia la Plaza de la Constitución donde podrían finalizar a eso de las 2 de la tarde. Las rutas alternas tras anunciar partida de marchas a las 7 am son La concentración del Boulevard Vistermosa-Campo Marte repercutirá en el tránsito de Zona 15 hacia Zona 5. Por eso se recomienda utilizar Vistermosa a la Calzada La Paz o Rumbo a Boulevard Los Próceres. La concentración de Calzada Roosevelt en el kilómetro 12 de Misco impactará en las vías de Misco a Guatemala. Por eso se recomienda utilizar Ciudad San Cristóbal para las Charcas, Conexión de Colonia Belén para Calzada San Juan o Rumbo a El Naranjo. Además utilizar la Calzada Doroteo Huamuch. La concentración en Puente Belice afectará la ruta del Atlántico en Zona 18. Por ello le recomendamos utilizar el Puente Mariscal Zavala para bajar a la Calzada La Paz o seguir hacia las colonias La Barreda y Atlántida, hacia la Calzada La Paz y desde allí para el Puente de Cuatro Caminos o Barrio San Antonio. Cuando estén reunidas las tres marchas en Centro Histórico se sugiere utilizar las rutas alternas de Avenida Elena, Boulevard La Asunción, Calle Bartí, Periférico y Centro Cívico. Nos quedamos a la orden en los teléfonos 2380 1099 y 1551. Nosotros somos la PMT Guatemala. En todo. Y por supuesto recuerde que a lo largo de esta emisión de noticias vamos a estar dando el seguimiento correspondiente para que usted pueda conocer todas las novedades en torno a esta caminata. Gracias a... Atención porque a consecuencia de las fuertes lluvias se han provocado algunos deslaves e incluso crecida de ríos en varios sectores de los departamentos del país. A continuación le vamos a presentar un recuento de cuáles son los puntos más afectados. Las condiciones climáticas han provocado estragos en la ruta al Polochic específicamente en el kilómetro 224 entre los municipios de San Miguel Tucurú y Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz en donde se observa deslizamiento de tierra por la saturación de agua en los suelos a consecuencia de las lluvias que afectan la región norte del país. Sin embargo, es importante señalar que para los transportistas y pasajeros es una odisea y un calvario viajar en el área del Polochic quienes arriesgan sus vidas indicaron. En el lugar se encuentra un tractor tratando de limpiar la carretera por esa misma situación. Los vehículos esperan de 30 a 40 minutos y luego se dirigen a distintos puntos del área. Las autoridades correspondientes hacen un llamado a las personas que viajan al Polochic tomar sus precauciones y de esa manera evitar algún inconveniente por los derrumbes que se suscita en la zona. Por su antigüedad y la humedad, por las copiosas lluvias parte de la fachada de la ermita de Santa Lucía se desplomó. Este recinto se ubica en el cantón Paoj, municipio de San Sebastián, Retaluleu. Según los representantes de la parroquia católica del referido municipio la ermita tiene alrededor de 400 años y sus paredes son de adobe. El 14 de junio del año 2017, cuando se registró un terremoto que afectó gran parte del territorio nacional, dicha ermita también sufrió severos daños. Además, una parte de la fachada le cayó encima a un vecino que pasaba por el área en ese instante y le causó la muerte. Los representantes de la parroquia católica indicaron que se realizan las gestiones ante el Ministerio de Cultura para poder realizar con las reparaciones del antiguo edificio afectado, el cual es un patrimonio intangible nacional. La antropología había dado la autorización, primero, de venir y tratar la manera de quitar la maleza, para poder evitar que vaya deteriorándose esta estructura. Y eso se estaba haciendo este año, dándole el reforzamiento y se iba a cubrir con nailo y todo para poder evitar las inclemencias de tiempo pudieran afectar mayormente a esta estructura. El área se encuentra totalmente restringido. Precisamente consultamos a las autoridades de Conred respecto a las emergencias atendidas durante este fin de semana a consecuencia de las lluvias. Y a continuación le presentamos a ustedes lo que nos respondieron. Asociado a las lluvias de las últimas 24 horas, el Sistema Conred ha registrado 14 incidentes. En el bulevar Vía Deportiva en Misco, Guatemala, se registró una persona fallecida que fue arrastrada por el río. En el municipio de Palencia se registra una grieta en el suelo. Un colapso estructural en el puente vehicular en el Chalpetén. En San Martín, Zacatepeque, Esquetzaltenango, se registró flujo de lodo en el kilómetro 237 de la Ruta Nacional Nº 3. Cuatro derrumbes se registraron en Quiché, dos en el municipio de Chiché y dos en Nevaj. En San Pedro, Jocopilas, Quiché, se registró un colapso estructural, una inundación y un deslizamiento se registraron en Uspantán, Quiché. Un derrumbe en el kilómetro 280 en San Marcos. En el municipio de San Pedro, Jocopilas, Suchetepeque, se registró una persona arrastrada por un río y un deslizamiento se registró en la Unión Zacapa. Más de 4,600 personas han resultado afectadas derivado de las lluvias de las últimas horas. Los mayores acumulados de lluvias, según el INSI BUME, se registraron en el departamento de Zacapa, en el departamento de Guatemala y en San José, Escuintla. Permanecen activos 11 albergues, tres en Pansos, Alta Verapaz, seis en Santa Catalina, La Tinta, Alta Verapaz y dos más en Joyabaj, Quiché. 366 personas se encuentran albergadas actualmente. En total de la temporada, 1,619 incidentes son los que se han registrado. Más de 2,889,000 personas han resultado afectadas, 6,723 personas damnificadas, 13,063 personas evacuadas, 34,201 personas atendidas, 2,211 personas albergadas, 6 personas desaparecidas, 23 personas heridas, 42 personas fallecidas. En daños a vivienda e infraestructura pública, se registran 1,985 viviendas en riesgo, 1,257 viviendas con daño leve, 5,090 viviendas con daño moderado, 373 con daño severo. Se registran 169 escuelas afectadas, 460 carreteras afectadas, 6 destruidas, 33 edificios afectados, 77 puentes afectados, 27 destruidos, 5 puentes de hamaca afectados y 14 destruidos. Conred le recomienda estar pendiente de las condiciones atmosféricas. Le recomendamos conocer los planes locales y municipales de respuesta, elabore su plan familiar de respuesta y tenga lista su mochila de las 72 horas. Por ningún motivo, intente cruzar los ríos. Tenemos información relevante a la colisión de un microbus de hace unos momentos en la zona 18, específicamente que prenden llamas. Ya es Marvin García que nos tiene mayores detalles al respecto. Marvin, adelante. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos y es que bomberos voluntarios de la 50 compañía fueron alertados a la finca del norte, camino a Canaán, en la zona 18 capitalina, donde les reportaron un microbus en llamas. De acuerdo a paramédicos, el oficial Obando indicó que el propietario del automotor hizo la llamada de alerta, indicando que cuando él pretendía encender el automotor, se prendió en llamas. Afortunadamente, él trataba de iniciar labores trasladando a pasajeros, pero en el estacionamiento se dio este incidente por causas que se desconocen. Por espacio de 18 minutos, trabajaron para poder controlar las llamas que trataba de consumirse en todo el microbus. Sin embargo, han manifestado que por problemas en el sistema eléctrico, se registró este siniestro dentro de este microbus. Es por ello que rápidamente actuaron bomberos voluntarios, como repito, de la 50 compañía, para poder controlar las llamas. Afortunadamente, solo daños materiales se han reportado por parte del propietario del microbus, que como repito, él pretendía encender el automotor cuando se prendió en llamas. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, gracias Marvin García, tenemos al pendiente de más detalles de ustedes, sorpresivo definitivamente, colisiona y esto provoca que se enciendan las llamas en el microbus. Afortunadamente, los colisiones. ...incluso de esta información, pues nos daba algunos datos a mí, el carmontejo. Pero veamos la actualización que nos brindaba Provial a las 7 de la mañana con 45 minutos. Hace tan solo dos minutos se daba a conocer el primer bloqueo confirmado. Este es en el kilómetro 188, jurisdicción de San Juan, Hermita, Chiquimula. San Juan, Hermita, Chiquimula. Le recalco esto porque había expectativa si los mismos eran cercanos al casco capitalino, pero tenemos ya esta información oficial por parte de Provial, el cual entonces se da en este lugar, kilómetro 188. Está bloqueado en ambos sentidos. De esta manera, usted conoce el primer punto bloqueado que se da en jurisdicción de San Juan, Hermita, Chiquimula. Este informe fue brindado a través de Provial hace tan solo tres minutos. Nosotros vamos a continuar pues a la espera de la información que se siga generando por parte de Provial para trasladarle a usted todos los detalles. hasta el momento entonces el primer punto bloqueado es el que se ha confirmado. Así es que... Bueno, y pasando a otras noticias, las autoridades del organismo judicial autorizaron un descanso con goce de salario para los trabajadores y funcionarios el viernes 16 de septiembre. Las sedes administrativas y jurisdiccionales del organismo judicial permanecerán cerradas el jueves 15 de septiembre por la conmemoración de los 201 años de independencia guatemalteca. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Pleno del 7 de septiembre de este 2022 en el Acta 39-2022 autorizaron otorgar licencia con goce de salario a los funcionarios judiciales y administrativos el viernes 16 de este mes. El personal judicial como otras instituciones tendrán un largo descanso por la celebración del Día de la Independencia de Guatemala. Este puente iniciará el miércoles 14 de septiembre a partir de las 15 horas con 30 minutos al lunes 19 de este mes a las 8 de la mañana cuando el personal a nivel nacional reanude sus labores correspondientes. Durante este largo descanso los requerimientos del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la ciudadanía en general serán atendidos por los juzgados de turno, penal y de paz a nivel nacional. Por supuesto, a Carolina Valladares, enviada especial de La Voz de América. Bueno, en otras noticias, la elección de autoridades del Banco de Guatemala se verá a cabo este mes por parte de diversos sectores. Están a la expectativa de la decisión que tome el Ejecutivo. El 1 de octubre deberá asumir el nuevo presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala. Para ello, el jefe de gobierno deberá elegir a la dupla que dé continuidad a la política monetaria y crediticia del país. Sergio Recinos y José Blanco, presidente y vicepresidente, entregarán el cargo el próximo 30 de septiembre, pero podrían ser reelectos por el presidente de la República. Otro de los cambios que se tendrán y que deberá elegir el presidente será el del titular de la superintendencia de bancos. Las personas que sean electas deberán asumir el 1 de octubre para un periodo de cuatro años. A criterio de autoridades de finanzas, se espera que el ritmo de la inflación comience a descender a corto plazo luego de mostrar varios meses consecutivos al alza. Recientemente, la Junta Monetaria del Banco de Guatemala aumentó por tercera vez la tasa de interés líder para contener la inflación. ¿Pero esto incidirá en el tema financiero? Esto explican autoridades de la cartera del tesoro. Bueno, estamos regresando a niveles prepandemia. Recordemos que estaba la tasa en 2.75, la tasa líder bajó a 1.75, ahorita se subió en diferentes espacios a 2.75 otra vez. Aún así, somos de los países que menos ha subido la tasa líder. Y recordemos que la tasa líder más que algo que tenga un efecto inmediato lo que es es una señal de que para poder nosotros contener la inflación la tasa bancaria tanto pasiva como activa va a subir un poco. Eso no lo podemos evitar, es lo que está pasando en Estados Unidos, porque de no ser así lo que va a pasar es que podrían haber fugas de capitales hacia moneda extranjera, lo cual tampoco queremos. El mecanismo, ahí sí que por definición para empezar a reducir la inflación es empezar a subir la tasa líder, en el caso la Fed ha subido la tasa en Estados Unidos a niveles históricos, pero nosotros a través de los subsidios una política prudente que se está manejando en junta monetaria diría que ya la inflación esperamos que llegue a 7.50 al final del año, son las proyecciones del Banco Central y repito, la tasa líder está a niveles prepandemia, no es que esté nada fuera de lo normal. A la fecha la tasa de interés líder ha llegado a 2.75%, sin embargo la inflación a agosto llegó a 8.87%, la medida que fue la certificación de competencias por parte del Ministerio de Educación, esto con el fin de que puedan optar por un mejor empleo fuera del país. Alrededor de 500 guatemaltecos que residen en Estados Unidos y Canadá han recibido una certificación de capacidades por parte del Ministerio de Educación, dentro de las que se encuentran cocina, construcción y Agricultura. Hemos ido avanzando, llevamos ya en este momento un promedio de 500 con nacionales que han realizado sus evaluaciones. Para nosotros este es un servicio sumamente significativo porque nos permite justamente certificar competencias en diferentes ramas y artes. Hoy hemos podido ir viendo como una de las más de las artes y los oficios de mayor demanda podemos ver que son cocina guatemalteca. Tenemos mucha gente certificándose en cocina guatemalteca, especializándose en comida típica, principalmente los tamales guatemaltecos, también en colocación de cielos falsos, en electricistas domésticos, talleres de soldadura. Entonces hemos también en cielo falso con la especialidad en tabla y eso, entonces hemos ido viendo cómo van avanzando. También es importante mencionar que uno de los trabajos más solicitados para la certificación es el de la agricultura. La actividad tiene como objetivo certificar el conocimiento, experiencias, capacidades y competencias de los con nacionales con el fin que puedan optar por una mejor oportunidad de empleo. Durante el mes de septiembre habrá seis fechas habilitadas para este trámite en los Estados Unidos. Que todavía tenemos pendiente la certificación en San Bernardino, California del 19 al 24 de septiembre para que puedan asistir y ser certificados de los distintos oficios y ocupaciones que ustedes tienen y que le llevamos el proceso de certificación hasta el lugar donde ustedes están. Del 17 al 22 de octubre vamos a estar en Nueva York en Riverham y del 24 al 29 de octubre en Filadelfia, Pensilvania. Para nosotros es sumamente importante que puedan consultar la página del Ministerio de Educación porque ahí van a encontrar suficiente información para que ustedes puedan iniciar su proceso de certificación. Bueno, y otra información el gobierno de Guatemala se adhirió al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo. El Estado de Guatemala se adhirió al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos Convenio SAR que tiene como fin salvar la vida de las personas que se encuentran en peligro en el mar. Se publicó en el Diario Oficial de Centroamérica el instrumento de adhesión por parte del Estado de Guatemala al Convenio Internacional sobre la Búsqueda y Salvamento Marítimo más conocido como Convenio SAR. El Convenio SAR es uno de los convenios fundamentales de la Organización Marítima Internacional debido a que su fin primordial es salvar la vida de las personas que se encuentran en peligro en el mar. También establece las responsabilidades para los Estados de implementar las medidas necesarias sobre las aguas soberanas y jurisdiccionales para prestar los servicios de búsqueda y salvamento. De acuerdo con el historial sobre emergencias de los buques se ha evidenciado la necesidad de que los países que asisten a las emergencias en el mar deben tener un marco jurídico embarcaciones adecuadas equipo especial y personal entrenado en las medidas eficientes para las operaciones de búsqueda. El compromiso del Estado de Guatemala será a través de la Marina de la Defensa Nacional ante la comunidad internacional con el fin de ser garantes de la seguridad de la vida humana que se encuentra en el mar. Son las 8 de la mañana 27 minutos en más información el Ministerio de Salud dio a conocer sobre la ampliación de entrega de medicamentos para tratar la salud mental. La representante del Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud informó sobre el traslado de medicamentos para tratar enfermedades mentales que estarán disponibles en las 29 áreas de salud del país. En este presente año se logró el traslado de 8 medicamentos del tercer nivel que solo se daba en el Hospital de Salud Mental Federico Mora ahora no va a tener atención primaria o sea que van a haber medicamentos para enfermedad mental en las 29 áreas de salud. Ya las personas no tienen que viajar hasta la ciudad por estos medicamentos. Este es un logro pero de 30 años una lucha que se logró establecer en esta fase y contando con un protocolo de atención a los problemas más frecuentes de salud e igualmente ya fue terminado el protocolo Infarto Juvenil de Problemas Mentales o sea también los niños que tienen necesidades de un medicamento van a contar a partir del año próximo en las 29 áreas de salud. Tegui señaló que con la finalización del protocolo para entrega de medicamentos de salud mental a menores de edad se pondrá en marcha a partir del próximo año pues en la actualidad esto es ejecutado únicamente en el Hospital San Juan de Dios a través de la unidad Infarto Juvenil. Recuerden que en esta semana se inician las actividades patrias y por supuesto iniciarán las antorchas definitivamente durante estos días se intensificarán el 14 que es el mero día pero ya inician algunos establecimientos algunos departamentos algunos municipios a trasladarse en diferentes rutas del país y dentro de la ciudad habrán desfiles también así que ármese de paciencia sobre todo vivamos el fervor así es y por ello le invitamos a que se organice muy bien ya que seguramente la circulación vehicular va a estar complicada en algunos sectores más que en otros así es mire usted cómo está en este momento el sector de la zona 18 a la altura de portales empieza pues a haber mayor circulación en este punto pero pues así está la situación se habían anunciado caminatas hasta esta hora de la mañana no se presenta pues en ningún movimiento nosotros estaremos pendientes para poder pues en todo caso brindarle lo que está pasando en la capital solo se sabe de este bloqueo en el sector de Chiquimula nosotros estaremos pues brindándole toda la información a través de nuestras redes sociales